¿Qué mirá, bobo? ¡Dale, papá! ¡Anda, anda pa' allá, bobo! ¡Anda pa' allá! ¡Qué grande! ¡La concha de su madre! ¿Qué mirá, bobo? ¿Qué mirá? ¡Ve a la que te preparé! ¡Mirá la que te preparé! ¿Qué mirá, bobo? ¿Eh? ¡Carajo, mirá! ¿Qué mirá, bobo? ¿Qué mirá, bobo? ¡Anda, anda pa' allá, bobo! ¡Anda pa' allá! ¡I fuck you twice! ¡Le tira! ¡Pará, hermano! ¡Pará un poco! ¡Su montón! ¡Qué mirá, bobo! ¿Qué jugó? ¿Qué jugó Argentina hoy? ¡La puta madre! ¡Arrancamos así! Parecía que nos íbamos con un 2 a 0 espectacular. ¡Qué grande que es el 10, amigo! ¡Qué grande que es el Dibu! ¡Qué grande que es Otamendi! ¡La concha de su puta madre, hermano! ¡Qué grande que son, boludo! ¡Qué enfermos de mierda, boludo! ¡Están locos! ¡Están locos! ¡No, lo del Dibu no tiene sentido! ¡Pero hay que ir por partes! ¿Cómo? ¡Qué partido, por Dios! ¡Cómo se sufrió el segundo tiempo! ¡La concha de su madre! ¡No hay una fácil, boludo! ¡La primera bola! ¡El primer gol! ¡La bola que pone Messi! ¡Ustedes entienden que no la pone nadie, esa pelota! ¡No hay persona en el universo que pueda poner ese pase de gol tan espectacular, tan específico, tan bien puesta la pelota! ¡No tiene sentido! ¡No hay manera! ¡No tiene sentido! ¡Se está yendo para allá! ¡Amigos! ¡Se está yendo para allá y el pase lo tira acá! ¡Con un segundo que miró así, lo vio que le estaba picando en paralelo! ¡Es un animal, boludo! ¡Es un animal! ¡Después dicen que Messi esto, que lo otro! ¡Los que no jugaron al fútbol en su vida pueden criticar a Messi! ¡Son unos trozos de mierda! ¡¿Quién carajo puede criticar a Messi?! No lo sé, tú dime Lo que me gusta es que el equipo no juega a que le demos la pelota a Messi y Messi nos tiene que hacer tres goles y ganamos solamente por Messi, boludo Juegan al fútbol y tienen a Messi Entonces Messi, en dos, tres jugadas, te puede desequilibrar completamente el juego, ¿entendés? Con una pelota que pone... Hoy en día con un gol te ganan el partido, amigo El primer gol es espectacular, boludo Espectacular y bastante temprano Generalmente se sufre mucho más, bastante temprano El penal... Amigo, ¿el penal lo patea con la chota o qué? ¿Me podés explicar con qué parte del cuerpo patea ese penal, Messi, amigo? ¿Con la pija lo pateó? Hay que tener cuidado, amigo No podés patear con la poronga No podés patear con la poronga, hermano ¡No creo! No, y claro, te revolían tarjeta para todos lados, amigo Si vos entrás y pateás con la poronga Te revolían tarjeta para todos lados Ya vamos a llegar, ya vamos a llegar El pelado es insoportable, amigo Nunca vi un árbitro tan desastroso como el pelado este, figureti Flaco Hacés comedia musical si querés que la gente te vaya a ver a vos Pelado de mierda A nosotros nos importa una recontrapija que vos estés dirigiendo el partido Comportate y hacé lo que tenés que hacer y hacelo bien ¿Qué revolía tanta amarilla, pelotudo? Amarilla para la tribuna Amarilla para... No, para el aguatero Llegó con el agua... El té de hoy A la mañana que me trajeron Amarilla Para el del restaurante Me lo trajo y estaba frío ¿Qué hacés revoliando tanta amarilla? Estúpido, de mierda Falta en el medio de la cancha Primera pelota Primera falta en el medio de la cancha Una... Amarilla ¡Pará! Pelado estúpido Yo no te entiendo si es último hombre Y va... Y le mete una chasa Y le rompe las piernas Para que no pase Y le meta el gol Le metas hasta roja Te digo Pero... En el medio de la cancha Pelota dividida Pum Un rocecito Amarilla ¿Qué hacés? Pelado, boludo Amonestado Samuel Ya dejó de jugar Samuel, flaco ¿Entendés que Samuel no juega? No es defensor hace 34 millones de años Dejalo tranquilo Insoportable, boludo Me hizo calentar Hizo calentar hasta un país Yo creo que hasta los holandeses estaban calientes Calentó tanto el partido del pelado, amigo Se repicó No, no metió un bar No metió nada Entró ahí con la chota en la mano A revolver Amarilla Para Scaldoni Amarilla ¿Qué pediste? ¿Cambios? Amarilla Y ahora te doy los cambios En la próxima jugada Ahí lateral Amarilla Tiró en directo Amarilla Pará, flaco Pará un poquito Y después entra el 19 Holandés Y empiezan a meter Muchachos de 1.90 Constantemente 1.85 plus Empezan a meter de altura Y vamos a decir la verdad Nosotros si nos tenemos que meter todo adentro de nuestro No nos sale la No tenemos practicada bien la 4-4-2 O la 5 No sé No nos sale bien Meternos a todos A todos los muchachos de nuestro lado Eso no nos sale bien Para mí no hay que volver a hacerlo No hay que volver a replegarse Y jugar así Hay que seguir jugando el juego Que igual Fue un juego bastante defensivo Pero muy bien ejecutado Buscando los espacios Pero cuando nos replegamos para atrás No se juega bien No se zonea bien Ahora Se vienen esos dos goles El de pelota parada Es un Es un golazo Porque está practicado Ese tiro está practicado La falta es una gran mentira Igual pelado completamente Yo creo que ahí En última jugada del partido Con 10 minutos Añadidos Pelado de mierda Anda a verla amigo Porque primero le hace falta Al nuestro Le tira todo el cuerpo al nuestro El que está delante No sé Quiénes eran Ahora no me acuerdo Pero le hace falta Al que está delante Y después el que está atrás de él Le hace falta Está bien Hay un montón de faltas ahí Pero anda a verla hermano Anda a verla Flaco ¿Cómo me vas a hacer Un full ahí? La concha de tu madre Se sufrió Porque no podés Igual le añade otro picante También Le añade otro picante Distinto Ahora En el alargue En los 2.15 Que hubieron No hicieron nada Los holandeses No hicieron absolutamente nada Volvieron a jugar Lo que estaban jugando Antes de los 70 minutos Que estaban jugando A nada A tirar 2-3 pelotazos Cada tanto No patearon al arco No tuvieron jugadas Claras de gol Hubo una Hubo una en el segundo tiempo Igual Que le rompió La cara lateral del arco Que esa Si venía Medio metro para la izquierda Era un golazo También Pero no entró Tuvieron un par de jugadas Más que nada A partir de los 70 minutos Después del Después del penal El 2-0 Nos vinimos atrás Quisimos guardar un poco Las piernas Calculo Que para el próximo partido Y defender Está bien Pero siento que eso Tipo Meternos atrás Todo No nos No nos sirvió Podríamos estar Más cómodos Tratando de tener Un poco más de pelota Jugar Que hay buen mediocampo La salida de Paul Se nota De Paul está siendo Bastante importante Conectando Lo que hace No está en mediocampo Conecta Adelante con atrás Obviamente Pero Eso lo hace muy bien Ese laburito lo hace muy bien Sabe cuando tiene que ir para atrás Sabe cuando tiene que tirar una pared E ir a buscarla O abrirla O darse la Messi Estaba lesionado de Paul Salió bastante temprano La gente Lo vacionó Se ve que dejó Todo En la canchita Otamendi Estuvo muy clean Muchas amarillas Igual hay varias que se pierden En el próximo partido El huevo a cuña Le metió mucho huevo Mucha amarilla No sé cuántas amarillas ¿Cuántas amarillas? ¿Alguien sabe? Ocho ¿Cuántas fueron? Porque no tiene sentido Nunca vi tanta amarilla En la vida En total hubo 17 Vos me estás jodiendo Ah no Pero amigo A ese tipo le tienen que sacar el título No 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 Eso no puede ser amigo Eso no puede ser A ese tipo hay que sacarle el título Y vos ¿Vos qué mirás? ¿Qué mirás bobo? ¿Qué mirás bobo? Anda para allá bobo Anda para allá Messi estaba recontra caliente ¿Qué mirás bobo? ¿Qué mirás bobo? Anda bobo Anda ¿Qué? ¿A qué carajo le estaba diciendo Que mirás bobo amigo? ¿Al 19 de ellos? Bien Bien Me gusta Me gusta Él nos metió dos goles Ay qué doloroso Qué doloroso cuando va ganando Y te meten los goles Boludo Y es dolorosísimo Ay 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 Qué locura Bueno y vamos a los penales Estuvo para cerrarlo Amigo Enzo Fernández El El que mete al palo Amigo Enzo Fernández En el último minuto De la largue Lo grité amigo Eso era gol La concha de la lora Qué bombazo Que metió de afuera No boludo Si lo metía Era generado De la nada Era un golazo No se le puede recriminar nada No era una pelota fácil Para meter Boludo Y en los penales amigo Lo del Dibu es increíble Es increíble Lo del Dibu es increíble No tiene sentido amigo No tiene sentido el Dibu Está completamente enfermo amigo Está completamente enfermo No puedo tener esa confianza Para ir a atajar penales Boludo Cuando vi que atajó Ya con el primero Lo festejé de una banda Cuando Cuando Atajó el Segundo Encima atajándolo No es que la patearon afuera Se tiró con una velocidad tremenda Saca las dos bolas Espectacular Lo hizo emocionar al Goico El Goico estaba Totalmente quebrado Lo hicieron hablar en un momento Y no podía hablar el Goico Estaba Completamente quebrado Se sufrió un poquito El cuarto penal nuestro Pero Ya el quinto Bien Menos mal Menos mal que metió Amigo Menos mal que metió Lautaro Por favor Menos mal que metió Estaba Lechadísimo Lautaro Venía 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 con nada Después del Después del fuera de juego Contra Arabia Saudita Venía Absolutamente con nada Boludo Cuando vi que la agarró Dije Cuando vi que la agarró Lo primero Me cagué ¿Por qué? Porque venía mal Pero es goleador Es su jugador Es su jugador que sabe Que es lo que tiene que hacer Después dije No Vamos tranqui Vamos tranqui Vamos tranqui Vamos tranqui Y después definió muy bien Lo cual le viene muy bien Amigo también Porque era muy importante Ese Ese penal era muy importante ¿Entendés? Y dos Tuvo los huevos A ir a patear No como No como Neymar Que No sé si vieron la de Neymar hoy Pero Yo llegué a ver un poco Del final De De la larga De Brasil de hoy Y Neymar Cagón Como es Neymar En el La última jugada De la larga Neymar se tira Y se me tiró Me tiró el gemelo No sé qué amigo Y no fue a patear Ningún penal Cagón Cagón Neymar También que venía golpeado No sé qué cosa Pero justo en la última jugada Te tiró Neymar Aún no te crees Un maniato Aún no Creo que Que vos Estás golpeando Ahora Y vos Cagón Moñito Está cagando Se cagó encima Y no Yo esta presión No la quiero Neymar Dijo Vamos a ir a penales No va a ir mal En penales Se tiró Se agarró Se agarró el gemelito Neymar La de Neymar Que es un actor de Hollywood Amigo Neymar El golazo de Neymar Golazo El golazo de Neymar También hay que decirlo Neymar metió Un puto golazo Amigo Con una Una tranquilidad Una frialdad De un asesino Amigo Un asesino serial Le dijo A ver le puedo pegar acá No Sigo Pin Ya está Oficio Se colocó Donde tenía que estar Perfecto Pero después lo vimos No se haga el boludo Neymar Que no se haga el pelotudo Neymar Porque yo lo vi Esa jugada está cantada Neymar se tiró Dijo Ay Y miraba así Ya es la última jugada ¿Cuánto queda? Un minuto Hace un minuto Y después cuando fueron A los penaleños Dijo No puedo yo Patear A mí me encantaría Patear este penaleño Pero Me tiró el gemelinho Manu Me tiró el gemelinho No voy a poder patear Y fue Marquinhos Que le dio bien Al Marquinhos Del arco Salía para afuera Y se quedaron afuera Los brasileños Los festejé Lórite Lindo momento Siempre lindo ver A unos brasileños Sufrir por fútbol Se quedaron afuera Y qué lindo Que es el mundial La concha de la lora Ah Qué cagados Que estaban los brasileños Cuando fueron a patear Estaban cagados Se les veía la cara Uno solo fue Que es el clon de Ronaldo El clon de Ronaldo Brasilero Lo tienen Un poquito más gordito No está tan marcado Pero es igual a Ronaldo Igual Un poco más Un poco más Tomado el sol Casemiro Ese Casemiro Ese fue Y dijo Yo el gol Lo voy a meter Casemiro No estaba cagado Para nada Ya cuando agarró la pelota Dijo yo Esta la voy a meter En la red A mí no me va a pesar La pelota Lo hizo concha Fue Casemiro Me voy de acá Lo mío lo hice Esto es tanto cagado Después Sé cagar Pero Neymar Lo vimos todo Y cada vez más ilusionado Con la selección Va de menos a más Porque a ver Le tiré Fui crítico Con Arabia Saudita Hicimos el video Y toda la boludez Pero ahora la selección Está jugando lindo Amigo Encontró el juego Encuentra el toque Ahí Cubrieron los espacios Que están faltando Me sirve Me sirve Molina Montiel Ahí en la posición Que se necesitaba Me sirve el toro Acuña Amigo Que es increíble El toro Acuña Lo que corre Ese chabón Por favor ¿Cuántos kilómetros Hizo hoy? 134 kilómetros Hizo una maratón Boludo Es que ñata ¿Qué hace el huevo Acuña? ¿Me podés explicar? Que fabricó Un penal espectacular Porque esa pelota El toro Acuña No iba a hacer Absolutamente nada Todos sabemos ¿O no? Estamos de acuerdo Que el toro Acuña Con esa pelota No iba a lograr Absolutamente nada Y le toca al pie Y hizo ¡Ah! Y se tiró ¡Dale! ¡Pero claro que ¡Papá! ¡Boludo! ¡Dale, dale, dale, dale! El huevo El toro Da igual La concha de su madre Aguante boca Hijos de mil Puta Es un toro Si le dicen el toro Acuña Decime si no le queda Amigo ¿Sabes los huevos Que tiene un toro Hijo de puta ¿Se lo viste alguna vez? Son dos cabezas de enano Que cuelgan así Boludo Contento Estoy contento Amigo Ya quedaron top 4 Ya están top 4 como mínimo Croacia Hoy lo vi jugando Está mal Croacia Le jugaron de igual a igual A Brasil Igual lindo Cuando jugan de igual a igual Está lindo Porque el partido Hay más espacios también Se pueden hacer cosas Se pueden tirar paredes Pueden picar uno Una diagonal Pueden pasar cosas Cuando están todo metido atrás Y saben jugar a eso Tipo Arabia Saudita Estos equipos de mierda Que se meten Los 10 jugadores Se meten en su medio campo Y de pedo la ves del otro lado No sabés qué hacer Ahí amigo Porque donde la agarrá Tenés dos muchachos La agarrá Dos muchachos La agarrá Dos muchachos Insoportable Hoy fue un partidazo Hoy fue el partido más Más ida y vuelta Más abierto Hubo bastante cantidad de goles También Y se podría haber terminado En el alargue Hubo una buena cantidad De situaciones En el alargue Y se podría haber terminado ahí Y no sufrir los penales Que los penales Yo me cago con los penales Amigo Yo me pongo Money Mar Con los penales Yo con los penales Me cago amigo A mí los penales Me dan un miedo Que no te puedo aplicar Ahora Cuando vos me sacás La presión del penal Atajando los dos primero Dibu Me dan ganas De comerte Completamente la chota Si de arranque Me atajá los dos primero Yo me pongo muy contento Me relajo No tengo que matar Ninguna suegra Ningún enano Nada Para tranquilizarme Y podemos seguir viendo ¿Entendés? Como va a desarrollar suegra Para ganar Porque los pateadores confío Pero el arco Es difícil amigo Es difícil Y el Dibu En la conferencia de prensa Tira Y atajé dos Y Y estaba para atajar el tercero Tira Pará Tranquilizate Dibu Guardate un poco Animal Guardá esa pronga Por favor Y Messi tirando Esta locura ¿Me podés explicar? Porque Messi no puede Estar tan caliente ¿Qué mirá Bobo? ¿Qué mirá Bobo? Anda para allá Bobo Anda para allá Messi no puede Estar tan caliente Amigo ¿Entendés? ¿Qué mirá Bobo? ¿Qué mirá Bobo? Anda para allá Bobo ¿Qué mirá Bobo? Dice ¿entendés que el chabón este vive de los 10 años 11 años en Barcelona ¿lo entienden eso chicos? y te calea un ¿qué mirá bobo? pero hablado perfectamente como si hubiera estado hace 20 años acá en Argentina ¿qué mirá bobo? ¿qué mirá bobo? anda para allá, bobo yo quiero unas de esas entreganme un par de esas dámelas te quiero ver caliente, así como estás hacelos mierda inventate un Lewandowski inventate uno, inventalo modo Jordan ¿saben la que hacía Jordan cuando no tenía una rivalidad clara con alguien? se inventaba una aunque no lo crean tienen para verlo en el documental que está en Netflix se llama The Last Dance si no lo vieron se los recomiendo, muy pero muy bueno el loco inventaba Biff de alguna manera le decía a la gente que conocía no, porque este ¿sabes qué pasó? un día fui a comer a tal lado ni me saludó y me vio y se hizo el boludo y no me saludó y el chabón así tipo se buscaba uno para para inventar una una rivalidad ¿entendés? cosa de salir en pilotas a hacerlo mierda boludo ¡así te quiero Messi! ¡hacelos mierda! ¿no se entendió bien? una vez más ¿qué mirá Bobo? ¿qué mirá Bobo? anda, anda pa' allá Bobo anda pa' allá sí, sí, estaba picado el 19 ya está se fue cogido ¿viste la calentura del tipo puteando holandeses? sí, sí, estaba repicado y hay un amigo que paré nunca hace mucho tiempo que no veo algo así paré le patea una pelota tipo un bombazo al al banco de al banco de Holanda pará amigo después de ir a hacer una falta él va al piso una la agarra bien la traba bien en el piso buena barrida la segunda ya va con full rack a barrer se levanta la barrida y va pum a pegarle al banco onda pará y ahí que pasó entraron todos los del banco a empujar y el pelado ahí ¿qué hacía? pelado hijo de mil puta ¿qué hacías ahí? ¿por qué no me necesitas sacar unos amarillos boludo? ¿qué hace entrando el banco a la cancha boludo? amarilla para todo lo que pisaron el césped ¿qué toca? boludo la concha de tu madre pelado asqueroso bueno se terminó ese es mi análisis profundo del partido boludo que estuvo peleado vivido complicado boludo 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 Gracias.